El Partido Comunista se robó la universidad si completa, se la llevó para la casa. ¿Qué es lo que quieren ahora? Llevarse el cobre, llevarse salito, llevarse lo todo, pues. Eso es lo que quieren, para eso quieren cambiar la Constitución, para destruir Chile, para destruir nuestra nación. No hay otra razón más que esa. ¿A la Constitución actual se le pueden hacer cambios? Sí, se le pueden hacer cambios. No es necesario hacer una nueva Constitución. Y lamentablemente la derecha chilena se ha prestado por el jueguito de la izquierda. Es una pena realmente, a mí me da pena cuando los miro a todos ustedes, que le van a entregar hoy día, le van a entregar a la izquierda chilena a nuestro país. Eso es lo que están haciendo. Cada uno de los que están sentados acá, en esta sala, al lado mío, al frente, al lado. No se quejen después, porque la política es sin llorar. Cuando vayan a la reelección tengan cuidado, porque no van a votar por ustedes, se los doy cantado. No van a votar por ninguno de los que están sentados aquí. Que aprueben hoy día ir a este plebiscito para cambiar nuestra Constitución. No van a votar por ustedes. Después no se quejen. No se pongan a llorar cuando pierdan la elección, porque eso es precisamente lo que va a ocurrir. Yo lo llamo a reflexionar. Todavía les queda tiempo. A las doce y media de la tarde se vota esto. Todavía les queda tiempo para reflexionar y realmente responder. A la gente que votó por ustedes en las elecciones pasadas, hace dos años atrás. A la gente que les dio el voto. No le den vuelta a la espalda a esa gente. Porque eso es precisamente lo que están haciendo los tres partidos de derecha, hoy día, sentados en esta sala. El Partido Republicano vota en contra. Vota en contra el plebiscito y vota rechazo el día de mañana en el plebiscito. He dicho, muchas gracias.